Secuencia 1.8, plano 1, toma primera. ¿Y cuáles son sus aspiraciones? Pues, pues... ¿Astronauta? ¿Presentadora de teletienda? ¿Senador? ¿Peluquera? ¡Ay, peluquera! Y hacer esos puños así, ¿sabes? Con los pillitos, con el no-no-no. Nos hemos quedado con ganas de más, ¿verdad? Esta es la apuesta de este joven director, Oscar Gales, que se tira a la piscina con este formato de serie para web y en la que el presupuesto brilla por su ausencia, pero no el ingenio y las ganas de sorprender. Presupuesto inicial no contábamos con nada. O sea, directamente comida para actores y equipo técnico y luego apañándonos con focos de jardín. Así que tampoco ha habido mucho. Estará para que todos podamos disfrutar de ella en octubre. Un equipo personal y técnico se encarga de mimar cada plano, cada secuencia para que todo esté perfecto. Pero, ¿hacia qué público está orientado? Es una serie que se dirige principalmente hacia un público joven porque son más o menos vivencias que pueden tener unos jóvenes cuando salen de la universidad o cuando se ven que no tienen trabajo y se van a vivir varios juntos. Es un estilo muy como se puede ver en una serie americana. Y los conocemos a ellos, Julio, Maca y Bragas, los tres protagonistas de Acoplados. Interpreto al papel de Julito. La verdad es que el personaje no me ha costado demasiado porque es un chico de buena familia, pero que vive los valores de la gente, que se preocupa de las personas y que es muy amigo de sus amigos. Maca para los amigos y nada, pues ella es una chica de barrio que por circunstancias de la vida y borrachera se acaba metida en casa de Julito viviendo con Bragas y bueno, le pasan mil cosas durante la serie que la verdad algunas sí que son bastante cercanas a mí y otras pues no tanto. Así que son situaciones muy cómicas algunas. Mi personaje pues es un, bueno, es el mejor amigo de Julio, es un extoxicómano, entonces bueno, muy cercano a mí no es, la verdad. Entonces en ese aspecto pues la verdad que me ha gustado bastante porque ha sido un reto. Hoy tocaba rodaje en la localidad toledana de Villaluenga aprovechando que Pedro, alias Bragas, es vecino de este municipio y ha contado con la colaboración de este bar. Haré entre Madrid y Toledo viajes y complicidad de un equipo que promete sorprendernos. Enhorabuena y suerte chicos. Bueno pues os animamos a todos a que os acopleis con nosotros. Un saludo a todos los castellanos manchegos. Y acoplados. Acoplados.